Seis órdenes de proceder que consisten en cuatro centros educativos y dos centros de salud para la comarca Nave Buglé, tierras colectivas en Verá de Alto Bayano, la comarca Cuna de Magundugandí y la comarca Gunayala fueron entregados por el Ministerio de Gobierno con un monto total de 12.6 millones de dólares. Estos fondos provienen de organismos internacionales y se destinan para el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. Este mes de mayo estaremos iniciando la licitación de cuatro horas más de infraestructura y para el segundo semestre del año tenemos 10 más. En total serían 35 millones que se van a invertir en obras de infraestructura necesarias y urgentes en salud, educación que han sido solicitadas por ellos mismos bajo este proyecto y este préstamo de 80 millones que tiene el Banco Mundial con el gobierno del Estado panameño. Hoy pudimos recibir cuatro órdenes de proceder, dos de la comarca Gunayala, uno de la comarca Emberá y uno de la comarca Nave Buglé como parte de ese proyecto. Para el segundo semestre se van a estar entregando aproximadamente tres más incluyendo obras del Ministerio de Salud. Esto es un avance significativo inclusive por las condiciones de infraestructura que tenemos esos centros educativos y que hace ya más de tres años estaban esperando este momento importante. El pasado 19 de mayo el Ministerio de Gobierno reportó que en los centros de custodia y cumplimiento tenían un registro de 49 casos positivos de COVID-19, los cuales están en aislamiento. 19 de estos casos fueron reportados en el centro de Las Garzas, mientras que los otros 30 se dieron en la provincia de Herrera. A través del sistema penitenciario se han implementado medidas para tratar de controlar los contagios y disminuir los casos de COVID-19. Tenemos casi la mayoría de la población penitenciaria ya con una segunda dosis, ya estamos en la tercera dosis para muchos de ellos. O sea que esta vez la ola no nos pega realmente tan mal, tan fuerte. Y todo lo que llevemos a cabo, todas las medidas de restricción de visitas o de patio interno que llevemos a cabo se hace de la mano con el MinSA. Y siempre es un reflejo de la situación que tengamos afuera. A la fecha, los brotes que tenemos también no solo en los centros penitenciarios, sino en los de adolescentes, en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios, hemos iniciado un proceso de aislamiento hasta que tengamos un resultado negativo y donde los muchachos o los privados de libertad, los adolescentes en conflicto con la ley, puedan salir nuevamente y regresar a su... Pero no tenemos ningún brote tan fuerte realmente, a pesar de que tenemos un brote afuera bastante grande. Tenemos una ola, la quinta ola, le mencionó a usted, en los centros penitenciarios se ha mantenido muy bien.